...de pie allí y ora por los que están enfermos, amén. Orar unos por otros. Pase la señora que el diablo te asarandea, pasa por acá. Está predicando, pues el diablo se ha molestado. Aleluya. ¿Cómo está que milagro por acá? ¿Y de dónde vienen? Están como soldados. ¿Pero soldados de quién? Aleluya. Hay soldados del de arriba y soldados del de abajo también. ¿Ya? Bienvenidos todos a la casa de Dios. Quiero decirle algo antes que ore, ¿ya? Porque la enfermedad es por el pecado. Y hay un pecado que las mujeres no conocen, porque nadie le ha predicado. En el Terrenovio 22.5 dice, la mujer no vestirá ropa de hombre. La ropa de hombre es el pantalón. La ropa de la mujer es el vestido, la falda. Así de sencillo. Del Terrenovio 22.5. Nosotros hablamos eso. Por eso es que Dios se agrada. Por eso es que Dios está con nosotros, por su grande misericordia. La mujer no vestirá ropa de hombre. Aleluya. Eso le dije una vez a la presidenta por la radio. Escuchó. Usaba pantalón, después dejó de usar pantalón. Ahora se ha revelado otra vez. Ya la veo con pantalón. Pero un tiempo dejó de usar pantalón porque ellos se escuchan ahí en Palacio de Gobierno. ¿Quién vive? Aleluya. Aleluya. Y gracias a Dios por eso. Es que está en la Biblia. O sea, si yo hablo del Terrenovio 22.5, nadie se lo ha dicho en su vida. Y la gente escucha, sea ateo o católico, ve la Biblia y dice, ah, estoy trazado. Por eso es que hay milagros en esa iglesia. Porque allí hablan la verdad. A mí nadie me lo ha dicho. Y te mueres con palo de todo. Qué terrible. La vez pasaba un accidente en Jaén. Y yo sé por la Biblia que esa mujer se ha ido derechito al infierno en el momento que murió. El cuerpo se quedó allí. El alma se fue al infierno. ¿Qué pasó? Era familia de varios miembros de esta iglesia. Le decían, no uses pantalón, puedes morir en un accidente y mueres en pleno pecado. El pantalón es pecado para la mujer. El pantalón es de hombre. No, que me gusta el pantalón y que no sé qué. Bueno, ya. Y después se va donde el brujo. Con un familiar y una niña. También había un hermano ahí cerca. Le dice, no vayan a ese lugar. Les va a ir mal. Y se fueron. Vayan del brujo y cuando regresan para regresar a la casa, la mototaxi en que iban se estrelló. Y cayó a un abismo de 50 metros. La mujer instantáneamente murió. Con pantalón. La niña no le pasó nada. El hombre ha quedado enfermo. Ya no reaccionaba a nada. No hablaba nada, nada, nada. Pero estaba vivo. Lo han traído acá al hospital. Y gracias a Dios, alguien pidió oración, le ha ido a orar o está sano. Cuando le fueron a orar de la iglesia a pendejotar cosecha, porque él estaba vegetal. Vivía, pero no hablaba, ni se movía, nada, nada. Y cuando le fueron a orar de la iglesia a pendejotar cosecha, abrió sus ojos, habló, movió sus manos y se levantó. ¿Qué es lo que tenemos? Aleluya. Y la mujer, ¿a dónde cree que está? Está quemándose. Perdió la oportunidad, no hizo caso. La Biblia dice, al que fuera reprendido y endurece su corazón, vendrá quebrantamiento, que no sabrá de dónde viene y será quebrantado y no habrá para él medicina. Para esta mujer ya no hay medicina. Gracias a Dios que el hombre, sí, porque el hombre fue inducido por la mujer para que le lleve a ese sitio del brujo. La mujer es la que va a hacer brujería. Y esa mujer que hizo brujería murió instantáneamente. La niña, no era su hija, sino un familiar, creo. Quedó sana normal. Como estaba sana, comenzó a llorar, a gritar. Y gracias a Dios que alguien escuchó y miró y la moto estaba, el hombre inconsciente y la niña estaba normal. Dios es el que hace morir y el que hace vivir. Él llena y él sana y no hay quien libre de su mano. Ahora Dios es el que le va a sanar a usted. Pero le digo esta palabra para que usted sepa. Quiere seguir con su pantalón, es cosa suya. Pero no va a decir, yo fui a la iglesia a la cosecha y el pastor no me dijo. Los hombres no pueden vestirse ropa de mujer, porque también condena la vida. La mujer no vestirá traje de hombre, ni el hombre vestirá la ropa de la mujer. Mujer es mujer, el hombre es hombre. Dios lo formó. Que miren, Dios formó al hombre. Y del hombre le puso sueño y le sacó una costilla. Y de esa costilla formó a la mujer. Aleluya, para que sea ayuda idónea. Que miren. Pero, como nadie te enseña la Biblia, pues la gente lo sabe. Aleluya, que miren. Vamos a orar, vamos a tomar para Dios. Vamos a echar fuera de manos. Sía a tus ojos, no tengas miedo. No tengas miedo. Ore al Señor. Comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, da gloria a Dios. Todos orando, todos orando. Glorifica a Dios, glorifica a Dios. Da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios. Gloria a Dios, diga. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Padre y al Hijo del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das para orar por los enfermos. enfermos, te suplico Señor Dios mío, que tú sanes a cada persona que te pide Señor que te pide misericordia Señor, sana a la Señor de toda enfermedad toda valencia, en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo libera Señor, libera Señor libera Señor, libera Señor aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya envía poder Señor, envía sanidad envía sanidad Señor, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya hay poder en el nombre de Jesús libera Señor, libera Señor toda enfermedad, toda valencia salga demonio del nombre de Jesús salga brujería y serías, salga la brujería salga de serías, gloria a Dios gloria a Dios, te reprendo demonios sal de ese cuerpo, sal de ese hombre esa mujer, sal de esa niña sal demonio, gloria, gloria gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Poder en el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Sale gritando el demonio en ese cuerpo Sale gritando, sale gritando Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya Gritando salga Satanás, gritando salga Desesperate y llora quémanos Señor Jesús, manda fuego Señor Jesús, gloria a Dios, manda fuego manda fuego, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo demonios, van saliendo, los espíritus inmundos salgan, las enfermedades desaparezcan desaparezcan las enfermedades dolencias, gloria a Dios, gloria a Dios salen tanto demonios, gloria a Dios gloria a Dios, salga, cae por tierra cae por tierra, salga, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya salga demonios, salga Aleluya Dice el diablo Escucha oyente como grita el diablo Hoy día miércoles 27 de marzo de 2024 Aquí en la iglesia pendejo Estará cosecha en la sede nacional Ay 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 dice Ay 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 Oyente quiere saber Quien dice ay 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 Quien eres tu Ay diablo Que te esta pasando Están escuchando muchos católicos Quieres que vengan los católicos para acá No 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 Quien eres tu El diablo El diablo No quieres que vengan los católicos a la iglesia A pendejo a la cosecha No 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 quiero que se salven Ay 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 Van a venir Dios los va a traer Ay 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 El que te esta quemando los va a traer Ay 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 Cayo por tierra Seguimos orando Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Van saliendo Van saliendo Van saliendo Van saliendo Cae por tierra Salga Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya aleluya, aleluya, van saliendo van saliendo, van saliendo, van saliendo los demonios, van saliendo las brujerías, las chirias, sal demonios caí por tierra, caí por tierra, salga, sal de ese cuerpo sal de ese hombre, esa mujer salga del hombre Jesús, caí por tierra sal gritando, gritando, gritando gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, 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 gritando salga demonios, salga ahora, salga ahora, tiene que salir, tiene que salir gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya toda enfermedad, toda dolencia la he hecho fuera, en el nombre de Jesús sal demonio, sal demonio salen ahora, salen del nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, aleluya libera, libera libera Señor Jesús, libera Señor gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya aleluya, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gracias Señor, gracias te damos gracias Señor por tu gran amor, tu misericordia, aleluya aleluya, aleluya, gracias por tu poder Señor, gracias por el poder que das Señor a tu pueblo a tus hijos Señor, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya aleluya, aleluya, aleluya sana Señor todo tumor todo cáncer, todo espíritu enfermedad, toda brujería, toda deshala Señor, deshala Señor quema Jesús, salitando, gloria a Dios, diga, gloria a Dios, da gloria a Dios da gloria a Dios, da gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gracias Padre gracias Hijo, gracias Santo, gracias Señor, en el nombre de Jesús sal de modión, sal de modión sal del nombre del Señor Jesús, amén y amén, todo día, amén Señor Jesús gloria a Dios aleluya, varias personas han caído por tierra, vamos a orar para que se levante, Espíritu malino, sal demonios salgan demonios, salgan entre más, en el nombre de Jesús amén y amén, pónganse de pie gloria al Señor pónganse de pie, gloria al Señor todo de pie, aplauso para el Señor Jesús gloria al Señor aleluya en mi nombre echarán fuera demonios dice el Señor Jesús, es lo que estamos haciendo es lo que hacía Felipe también eso que acontece eso hacía Felipe, esta es la Biblia los demonios salían dando voces y hablando y diciendo que no quiere que vengan los católicos, porque no quiere que se salven el diablo sabe que está acá de quien es esta iglesia aleluya y él sabe que viniendo la gente de acá se va a salvar se va a salvar cuando creen en el Señor Jesucristo ¿quién vive? vamos ahora para que el Señor le confirme sanidad después de esta oración va a buscar a ver cómo está el que se sanó quiere dar su testimonio puede pasar por ahí también había personas que querían dar su testimonio cuando trajeron su voto de agradecimiento porque algo han recibido de parte de Dios también se viene a hacer acá para tomarle su testimonio amén dame su mano comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios todos gloria a Dios diga gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 gracias Señor Jesús gracias Señor Jesús confirma la sanidad del milagro mi Dios confirma Señor gloria a tu nombre gloria a Dios gloria a Dios aleluya tú Señor Jesús llevaste nuestras enfermedades nuestras dolencias en la cruz del Calvario y por tus llagas somos curados y sanados gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 gracias Padre gracias Hijo gracias Pito Santo gloria a Dios gracias Señor confirma la sanidad amén amén un fuerte aplauso para el Señor Jesús gloria a Dios alábale alábale libre para alabarle libre me hizo el Señor libre libre me hizo el Señor para alabarle libre me hizo el Señor amén gloria al Señor ahora si busque la enfermedad el que se sanó que irás testimonio puede pasar el que todavía no se sana todavía tiene la enfermedad pues ahí están los hombres de Dios para que le haga una oración especial ya y usted se vaya sano y curado a ver vamos a ver si es que hay alguno busca su enfermedad primero busca el que se sanó el que no se sanó pues ahí están los hombres de Dios que le puede hacer una oración vamos a conversar el día de hoy miércoles 27 de marzo de 2024 ¿cuál es su nombre? Santistema Santa María ha tenido una operación en mi pie ya está san y curada ya me sané le han operado su pie y le dolía si me dolía y también que cuando me quiero que me perdone usted que me quitó mi carne pues para seguir sin pan y y le han operado y le seguía doliendo y llegó a la iglesia a pérdida a costar la cosecha y después de las oraciones con imposiciones de manos ¿cómo está? y ahora ya estoy sanada ya estoy de Chepito Nicolás Santistema de Chepito aplauso para el Señor Jesús de Chepito viene esta mujer que fue sanada y curada de su pie aleluya ha sido operada pero le dolía está con su pie vendado y ahora está sana y curada para la gloria de Dios ¿cuál es su nombre? cuenta el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia pérdida a la cosecha hoy día miércoles 27 de marzo ¿de qué sanó? el lunes pasado vine con una fuerte gripe me dolía la cabeza tenía fiebre me dolía todo mi cuerpo y vine el día domingo el día lunes a la doctrina y ahí me descansó el dolor todo la oración descansó su dolor y no di testimonio y de ahí me quedó tos y ahora voy a dar mi testimonio porque ahora ya no siento dolor ahorita está sana y curada totalmente ya no hay ni tos no ¿quién le sanó? Cristo Jesús ¿qué iglesia? te costa la cosecha gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús aplauso aplauso para Cristo Jesús gloria al Señor los que se sanaron ¿cuál es su nombre? retírese ya una colaboradora que acompaña ¿cuál es su nombre? Paola ya recibió salida aquí la iglesia de la cosecha hoy día miércoles 27 de marzo si mi niño había venido con bastantes granitos tenía más de 10 días que no comía solamente tomaba puro líquido 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 así ha estado su niño con granos y 10 días y no comía solamente líquidos ¿y qué pasó? el día domingo hemos estado viniendo nosotros a la iglesia y el día domingo mi fe había aumentado más esto prometí a Dios aumenté mi voto de 100 soles dar mi testimonio hoy día miércoles y mi niño el día lunes el día domingo en la noche dormió tranquilo porque andaba que se asustaba en la madrugada sí ya lo estaba molestando y ahora ¿cómo está? ahorita ya está bien ya come sí sí ya come ya no tiene grano niño ¿cómo te llamas? Daniel tenías grano dice tu mamá ¿quién te sanó? ¿sabes? Diosito Dios te sanó aplauso para ese Jesús da gloria a Dios ¡Aleluya! este es el Cristo que yo predico que salga a los enfermos y reprende a los demonios mil laros sanidades liberaciones en la iglesia apente que está la cosecha gratuitamente para todos los oídos de la radio que están enfermos venga a la casa de Dios iglesia apente que está la cosecha y sándese amén y ya también vamos a anunciar una campaña del Coliseo Cerrado de Chiclayo el segundo domingo de abril segundo domingo de abril a partir de las siete de la mañana se abren las puertas del Coliseo Cerrado de Chiclayo para la que la iglesia aprende a gustar la cosecha realice campaña de predicación de la palabra de Dios y oraciones por todos los enfermos a las siete de la mañana allí en en Balta Juanfane y Amazonas ahí se encuentra el Coliseo Cerrado de Chiclayo el segundo domingo de abril ya segundo domingo de abril la oración su nombre Chirley ya recibió Saneraki la iglesia de la cosecha en la cena nacional el día miércoles 27 de abril mi bebé le había dado la canguera y tenía gripe y tos como dice mi bebé le había dado la canguera y le había dado gripe y tos le dio la canguera canguera es que roncaba roncaba si ya cuántos días estaba así tenía como dos días así y ahorita ya no está ya no tiene ya no ronca ¿qué edad tiene su bebé? ya va a cumplir tres meses desde que nació estaba así si le había dado de un mes casi y no dejaba de roncar y ahorita ya no ronca ya no ronca las oraciones en la iglesia apenas de gustar cosecha el señor Jesús le sanó aplauso para el señor Jesús una niña oyente de tres meses que tenía ronquera ahora está sana y curada para la gloria de Dios gloria a Jesús su nombre mi nombre es Blanca Reynosa fue el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia de la iglesia de la otra cosecha hoy día miércoles 27 de marzo de que sanó ya tengo un mes que me resbalé y me quedo doliendo la rodilla y ahí pidiéndole al señor ya estoy sano haciendo oraciones con la iglesia de la otra cosecha Dios la escuchó y ya está sana ya estoy gracias a Dios que he dado mi voto también de 20 soles es un voto y recimiento de 20 soles señor sáname yo voy a dar mi testimonio y ya está sana sana y curada gracias a Dios contenta con Dios sigue buscando a este Dios que le sanó porque él dice yo soy Jehová tu sanador amén de donde viene mi finca yo la bendiga damos gracias por su testimonio para la gloria la honra del señor Jesús milagros sanidad y liberaciones a través de las oraciones de la iglesia aprende a gustar la cosecha cultos todos los días 8 de la mañana y 1 de la tarde estamos ubicados en Chosica del Norte para el morante morante instituto de la victoria provincia de Chiclayo su nombre el mer si mi esposo cuente el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia Pentecostal a la cosecha hoy día miércoles 27 de marzo de que sanó pastor yo me he sanado de la diabetes porque todo el cuerpo venía tenía encadas para que plantaban agujas en los pies todos los días no podía caminar casi así ha estado usted diabetes dice tenía diabetes y le hincaba su cuerpo todo el cuerpo me hincaba que parecía que le metía agujas eso es brujería el brujo ha hecho un muñeco con su nombre y lo ha mandado al demonio y el demonio entraba ahí lo que el brujo hizo al muñeco eso le acontecía a usted ahora viene la iglesia Pentecostal a cosecha como está usted sano y curado ya no me duele nada ya nada 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 ya un bote de 100 soles para Dios y ya Dios le escuchó milagro de Dios se ha ido usted al hospital alguna clínica sí pero no no me bajaba la glucosa ¿por qué brujería? el médico puede sanar enfermedades físicas del cuerpo pero cuando son brujerías las brujerías son espíritus inmundos que solamente salen en el nombre del señor Jesús lo importante que usted ya se viene en la casa de Dios y ya las cincadas ya no hay ya no el médico te dijo que diabetes ya estoy sano y salvo ya no me duele nada ¿cuánto tiempo estuvo así? yo he estado cinco años así enfermo ¿cinco años? cinco años es su esposo ¿no? acércate ¿cómo se llama usted? Flor ¿de dónde viene? le dimos depósitos morro cinco años dice su esposo así enfermo con diabetes dice el doctor que era diabetes le dolían todas las piernas el doctor te puede decir cualquier cosa pero no hay que creer mucho al doctor porque el doctor tiene sabiduría terrenada el doctor te puede inventar hasta te puede cortar una pierna o brazo ¿ya? y no tiene y no es esa la enfermedad ¿ya? puede ser que sea diabetes o no sea diabetes para Dios todo es posible cinco años enfermo le daban medicina le daban medicina pero nada le hace ¿podría trabajar su esposo? así esto ya va a tener un mes que no trabaja no trabajaba ya mucho dolor mucho dolor y así vino a la iglesia a Pentecostal cosecha el día miércoles 27 de marzo hemos orado con imposición en manos y ahora ya está sano ya lo sanó listo Jesús ¿en qué iglesia? en la iglesia Pentecostal la cosecha ¿y de dónde vienen? en el postito morro gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús así es oyente los grandes milagros están en la iglesia Pentecostal la cosecha gloria a Jesús este hombre cinco años enfermo le picaba su cuerpo le hincaba así un mes ya no pudo trabajar ahí donde el médico el médico le dijo que tenía diabetes el médico te habla cualquier cosa ya porque tiene sabiduría terrenal la vida dice que es animal diabólica ya aleluya pero Jesucristo Él te sana sin cortarte si tenía diabetes bueno Dios sabe si tenía diabetes porque Dios también cura la diabetes que me ven Dios cura el cáncer Dios resucita a los muertos donde un médico resucita a un muerto algún médico quiere resucitar a un muerto salvo que sea un médico cristiano no aleluya Dios resucita a los muertos o no lo resucita en esta iglesia más de 150 muertos han resucitado con la oración a Dios así es así por eso usted busque a Dios el que habita bajo el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del pégate omnipotente amén damos gracias a Dios vamos a presentar a un niño vamos a poner de pie está llorando el niño la niña Judi Abigail Juárez Chama Chama ¿qué dice? Chama Chama vamos a orar aquí no se no se bautiza de ellos los niños no se bautizan esos son engallo del hombre ya se bautiza adultos y no se cobre el bautizo a partir de los 18 años en la iglesia pendejo está la cosecha usted puede bautizar ya vamos a anunciar un próximo bautizo ya los niños no se bautizan si un niño se muere su alma se va con Dios y el niño va a resucitar un día no como un niño sino como una persona ya normal de unos 15 a 20 años quien vive porque hasta los 18 años los niños son de Dios ya acá no bautizamos niños bautizamos a hombres y mujeres en la vida no hablo de bautizo de niños amén vamos a orar levanta su mano para Dios comienza a decir gloria 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 Aleluya Vamos a hacer la oración de fe Levante agua, ropa, prenda de vestir Agua, ropa, prenda de vestir Gloria al Señor Los médicos deben de venirse acá También a buscar a Dios Para que tengan algo de Dios No pueden con la medicina que estudiaron Pero si usted invoca el nombre de Dios Y le da una medicina Al enfermo Dios lo va a sanar Porque usted invocó el nombre del Todopoderoso Del que todo lo puede hacer Aleluya Vamos, levante agua, ropa Oye, usted que tiene agua también Levántela Ahí cerrar, no va a dejarla No las abra No necesita abrirlas Vamos a orar Gloria, gloria, gloria a Dios Glorioso Dios y para el ser de gracia Señor Dios mío Para predicarle tu palabra Señor Aquí estamos Señor Gozosos, alegres Señor Contentos por los milagros que tú estás haciendo Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Derrama tu bendición para todos Llévalos con vida a sus hogares Guárdalos del camino De accidentes, de pedidos, robos Y bendice Señor Su salir, su entrar Bendice esas aguas Esas aguas de los que están escuchando El programa La voz de salvación Bendícelos también Señor Santifícala Señor Úngeles Señor Compadero Esas prendas de vestir Esas fotografías Salve esas almas Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, aleluya